Este señor, cabacho, quiere que los cruceños perdamos 32 millones de dólares por día de bloqueo que quieren instaurar aquí en Santa Cruz, por su capucho, por faltarse, por chuñarse, por chacharse a una reunión tan importante del Consejo Nacional de Autonomías. No puede ser que en democracia una sola persona que se faltó pueda estar por encima de ocho gobernadores. Y aquí hay que decir una verdad también. De los nueve gobernadores de toda Bolivia, tres son del movimiento al socialismo, así que no nos pueden decir que nosotros, los del movimiento al socialismo, dijimos que se difiera el censo. Así que por mayoría hay gobernadores de oposición y que aprenda en democracia a respetar la decisión el señor, cabacho, porque son 64 millones de dólares que se va a perder en Santa Cruz y que bien se podrían haber utilizado para la deconstrucción de los hermanos que han sufrido el incendio en la mutualista. Por eso la unión de juntas vecinales le dicen no al paro y me van a acompañar a limpiar las carreteras importantes de toda Santa Cruz. ¡No al paro!